vale maravilloso 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 creo que puedo cargar la adrenalina en esta debería poder cargar la adrenalina en esta vale si voy cargando la adrenalina poco a poco y tengo hasta el esquivar que nunca nunca por borbado no me guardo el esquivar que tengo un esquivar tengo un golpe gratis y por vago no lo uso vale ves ahí lo gasté y lo gasté muy pronto pero bueno lo gasté y ahora le tiro la adrenalina y le dije al no comió mucho daño con la adrenalina no comió mucho daño con la adrenalina mi amigo así con la rabia ahora le reviento 60 y algo bueno así hasta hasta aquí es lo normal esto es lo normal que lo bajo vale ahí me bueno bien igual debería poner una plataforma en la mitad para saltar irme al otro lado puede ser no no creo no tanta plataforma y tanta esto simplemente es volar y esquivar diría yo ha desaparecido no lo veo no justo tío justo se cargó al este y me da el mamón me da justo se cargó al este y me da tío no creo a 20 20 39 ahora es cuando se pone agresivo el asunto ahora es cuando se pone tontito este hombre y todo vale deseado 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 bien deseado deseado vale ahora es cuando se pone agresivo este señor y no me gusta igualmente me caigo y deseo bien deseo para el otro lado bien vale hay bien deseado deseo para el otro lado vale le estamos bailando le estamos bailando le estamos bailando 17% esta es la buena bien 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 no me hace falta hay hay papá se murió vale me curo por si acaso y este tipo debería estar muertísimo se murió